Yo creo que no se puede mentir tan descaradamente. Y después de pedir por escrito, desde muchas tribunas periodísticas, que el PP no llegue a ningún tipo de acuerdo con Sánchez, a ninguno, ni siquiera a la renovación del Consejo, no se puede ahora decir que qué bien, que qué bonito. O sea, me parece vergonzoso. De esta manera, la periodista Angélica Rubio respondía al reconocido panfletero Jorge Bustos durante el tenso cara a cara que protagonizaron durante la pasada emisión del programa Al Rojo Vivo de la Sexta. Haciéndose eco en el programa de la reunión llevada a cabo en Bruselas entre el PP y el PSOE, para intentar desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el subdirector del Mundo no pasó la oportunidad de intentar blanquear la postura del Partido Popular y en atacar por sus posiciones al gobierno. Unos ataques al gobierno y un blanqueamiento, que fueron rápidamente rebatidos por la directora del Plural, que tal como podremos escuchar a continuación. No duda en desmontar los argumentos de Jorge Bustos y en acusarle de mentiroso y manipulador. Yo creo que es una buena noticia, quiero decir, partiendo de la base de la aberración que supone tener que irte fuera de España para desbloquear una negociación que lleva cinco años desbloqueada, por razones que asisten a las dos partes, porque si solo contamos una parte, pues claro, si te suprime la sedición y te nombran a la ministra de Justicia Fiscal General y luego te hacen fin, pero no voy a hacer todo el repaso de todos los argumentos. Por ahí hay una cosa que fortalece la situación, la posición del Partido Popular y es que está alineado con el Greco. El Greco es el grupo contra la corrupción de la Unión Europea que lleva años pidiendo una reforma del sistema de elección de los jueces en España, que sea como en el resto de países de España, que no sean los dos principales líderes de los dos principales partidos los que a dedo cambien los cromos de los jueces que les gustan. Esto es una aberración, esto hay que cambiarlo, es un momento estupendo para Bolaños, sería una rehabilitación después de la mala imagen que supone como ministro de Justicia, que la sesión del martes todos y cada uno de los socios del gobierno arremetieran con nombre y apellido despellejando a los jueces, acusándolos de Leuferi, incluso Teresa Rivera, acusando a García Castellón de acompasarse políticamente de sus decisiones cuando son prórrogas de vencimiento, pero bueno, no entramos ahí. Yo creo que es una oportunidad para Félix Bolaños, es una oportunidad para el Partido Popular, que ha sido culpable en el pasado de haber metido mano, por supuesto, las tarpas del PP también en la elección de los jueces, ha visto la luz, se ha dado cuenta de que hay que despolitizar el sistema de la elección de los jueces en España, hay una posición del PP alineada con Europa y Bolaños tiene que hacer el camino que no le gusta porque el PSOE es parciario de seguir nombrando a los jueces a dedo y meter a la mayoría progresista en el CGPJ, como ha hecho en el TC. Si Bolaños consigue reconducir esa posición tradicional del PSOE y se encuentran todos, me parece que hay que celebrarlo, pero vamos, o sea, con fuegos artificiales, porque hay 90 vacantes pendientes de renovación, efectivamente hay un bloqueo y la justicia no aguanta mucho más. Yo creo que si se avanza, pero evidentemente el PP no puede fiarse de Sánchez en una renovación sin que esté condicionada una reforma de la ley. Yo creo que no se puede mentir tan descaradamente. Y después de pedir por escrito, desde muchas tribunas periodísticas, que el PP no llegue a ningún tipo de acuerdo con Sánchez, a ninguno, ni siquiera la renovación del Consejo, no se puede ahora decir que qué bien, que qué bonito. O sea, me parece vergonzoso. Yo en Navidad no daba crédito y pensé que era una fake cuando sale Feijó en rueda de prensa a decir Ufano que está muy contento porque ha pedido la mediación internacional de Bruselas y Sánchez ha aceptado. Los mismos medios de comunicación, analistas y periodistas que acusaron al gobierno de España de humillación y de vender España por la mediación internacional con Puigdemont aplauden esta mediación internacional. Yo creo que lo de la doble vara de medir ya no se sostiene. Si la mediación internacional es vergonzosa, bustos y humillante para una cosa, lo es para todo. Y si se escribe hace tres meses que no se puede llegar a ningún acuerdo con Sánchez porque Sánchez es un delincuente de lesa humanidad, no se puede rectificar cuando al PP le conviene. Por cierto, hablando de meter la mano en los jueces, yo voy a hablar de hechos. Primero, es falso que en toda Europa haya el mismo sistema de elección de jueces. Alemania tiene uno y Górgica tiene otro. Para empezar, no es el mismo en toda Europa. Mentira. Segundo, el único país democrático en el que un tribunal controlado por el Partido Popular impide, impide a petición de un partido político una votación democrática en una Cámara como el Senado, fue el Tribunal Constitucional nombrado a dedo por Mariano Rajoy. Entonces, hombre, por lo menos un poquito de sensatez y de seriedad. Es indecente que el Consejo General esté bloqueado. Indecente, indecente. Y Feijóo rompió un acuerdo por miedo a la presión de la derecha mediática y de Ayuso. Esto es así. Para terminar, nos gustaría recordarte visitar nuestra página principal. Recuerda que todos los días publicamos varias noticias. Visita nuestra página principal para no perderte ninguna y disfruta de las mejores intervenciones y análisis políticos. Únete a nuestra comunidad y comparte los contenidos de la zurda televisión con todos tus amigos y seguidores. Déjanos tu comentario y participa activamente en los debates comentando tu punto de vista. Muchas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Gracias.